Les habíamos dicho que les teníamos una sorpresita preparada para todos ustedes, esperamos que les guste y por lo tal vamos a invitar por acá de este lado para que nos acompañe con alguna melodía al señor Raúl Vara y al señor Marcelo, de la grabación más reciente de la nueva producción se llama La Historia Sin Fin Antes que nada por ahí, muchísimas gracias por la invitación Amigo Israel, a todos los muchachos por supuesto del Grupo Regreso que sigan vendiendo más aniversarios para ellos y seguro así será Un aplauso grande que se escuche señores, señores, para ellos, para los muchachos Muchas felicidades, 14 aniversarios, se dicen fácil pero no mi primo Se le veamos con mucho cariño, se llama Historia Sin Fin Arriba el Grupo Regreso, sí señor, dice Venga la manita, se arriba, la mano se arriba, venga la mano se arriba un ratito Arriba, arriba, arriba Gracias por acompañarnos en esa noche Grupo Regreso, la voz de Marcelo ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La noche desnuda nos da calor Gritando que quiero, envuelto en color Palabra tan pura, destino de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, que no voy a olvidar Como una noche de abril, que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, es una historia sin fin Conoce el mirar, como una noche de abril Que no voy a olvidar ¡Oh, no! ¡Oh, no!